Esta noche nos encontramos con Tracalosa y La Máxima, al parecer vemos que se encuentran tres juntos después de lo sucedido a semanas atrás y con el triunfo de La Máxima hacia Coco Azul. Así es, pues las semanas pasadas perdí la cabeza, pero ya una vez más estamos juntas las hermanas, como es La Máxima y La Tracalosa. Así es, hablamos, como les dije, hablamos claro, se pusieron las cartas sobre la mesa y aquí estamos de nuevo las guapayasas. ¿Qué más en esta lucha que está apartado sobre un rey muertes que está hablando semana tras semana, que quiera La Máxima, que quiera a cualquier exótico sobre la arena verdugona así? Pues mira, me extraña que el señor anda muy hablador y más, que es campeón según él, que me lo demuestre, ya sabe, a lo que le tope, yo a todo le entro. Yo creo que ya lo demostré, yo no estoy para estar más abajo o más arriba, a mí donde me programen igual que a mi hermana, pero si el señor quiere, estamos para servirle. Ahora vimos un pesadilla, un luchador ya maestro en la lucha libre, a un darco que decidido a acabar con ustedes. Pues sí, me extraña que como dices tú, un maestro para que nos quiera ganar así, pero tú sabes, no son rivales para nosotros, a pesar de que somos exóticos, también somos rudos, tenemos toda la escuela, muy bien preparados que estamos. Así es, igual, de igual manera, aquí por este medio, Select 11, tenemos una cuenta pendiente contra Streetfly y Delirio, estamos para servirles también. Esa lucha extrema no se nos olvida, aquí la tenemos y la gente la pide. ¿Qué más ya productos oficiales por parte de la Tlacalosa? Así pues, traemos pósteres, las gorras, playeras de la máxima, llaveros, bonitos. De todo, de todo, traemos un poco para lo que pide la gente y precios medio accesibles. Muchas gracias por sus palabras, ambos, a Máxima y a Tlacalosa y felicidades por esta lucha. Gracias a ti, porque por ustedes estamos donde estamos. Adiós.